Hola amigos les habla KJ Tudatero, les recordamos que estos datos son para loto activo, y la granjita, pero también damos datos para, parley y triples. Busca papel y lápiz. Ya vamos a comenzar con los datos para hoy. Gracias. Apoyanos. Suscríbete a nuestro canal. Dale like y activa la campanita, para que te avise cuando publiquemos el video. ¡Suscríbete a nuestro canal! Los datos son los más fijos. Ojo son dos enlaces. Entren en los dos, ahí podrán ver, los dos más fijos del datero KJ. Para suscribirte a nuestros planes manda un mensaje de texto al 0 426 287 82 42, con la palabra cupo, o, parley. Y recibirás la cuenta donde debes transferir para empezar a gozar de los datos más precisos de la red. El costo de la suscripción es de 15 mil por 7 días.